¡Hola amigos! ¿Quieres vivir y dar una vuelta conmigo? ¡Vamos! Tricky Tracks ¡Estamos llegando a la estación! ¡Me voy a parar! ¡Guau! ¡Miren todas estas gallinas! ¿En qué vago van a caber? ¡Esperen! ¡A lo mejor deberíamos contarlas! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Esperen! ¡Es imposible! ¡Queridas gallinas! ¡Por favor, quédense quietas! ¡Estoy intentando contarlas a todas! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis gallinas! ¡Jejeje! ¿En qué vagón pueden caber las seis gallinas? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis asientos para seis gallinas! ¡Tú, tú, tú! ¡Todas las gallinas, por favor, suban al vagón rojo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¿Lo ven? ¡Caben perfectamente! ¡Tú, tú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Voy a parar! ¡Alto! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Hay un agujero en la vía! ¡No podemos pasar! ¿Qué hacemos? ¿Qué forma tiene el agujero? ¡Un cuadrado! ¡Oh! ¡Ya lo sé! Necesitamos un objeto en forma de cuadrado para tapar el agujero. Pero, ¿qué podemos usar? Aquí solo hay flores. ¡Oigan, pasajeros! ¿Tienen algún objeto con la forma de un cuadrado? ¿Un tambor? ¿Una caja? ¿Una radio? ¡Ah! ¡La caja! Tiene la forma de un cuadrado. ¿Puede caber? Zorro, ¿puedes ayudarlos? ¡Muy bien! ¡Cabe perfectamente! ¡Vamos a continuar! ¡Chu-chú! ¡Agárrense fuerte! ¡Aguárrense fuerte! ¡Ya llegamos a la última parada! ¡Por favor, bájense todos del tren con cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Todos mis amigos se han bajado del tren! ¡Oh! ¿Qué es eso? Bigotes y una nariz puntiaguda. ¿Es un conejo? Bigotes y una nariz puntiaguda. ¡No! ¡Claro que no! ¡Una cola larga, delgada! ¡Creo que lo sé! ¡Ah! ¡Es un ratón! Bigotes y una nariz puntiaguda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós amigos! ¡Nos vemos mañana!